Hay que tratar el tema del presupuesto del Ministerio Público. La magistrada Miriam Germán ayer se refirió a este tema y ella está solicitando unos 2.100 y pico millones más. De los 8.300 millones de pesos que ya tenían asignado, ella está pidiendo que se le den 2.105 millones más. Sin embargo, ya el director de presupuesto ha dicho que no se le ha podido asignar esa partida extra, sino 1.200 millones de pesos. Vamos a escuchar tanto a Miriam Germán, también se refirió a este tema, el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionís Sánchez, y por supuesto el director de presupuesto. Escuchemos. Para la reestructuración de nuestras aspiraciones con respecto al presupuesto, hemos escuchado todas las áreas y determinado las necesidades reales y cómo las podemos tener. La Procuraduría ha venido con sobrada razón a pedir que el presupuesto sea de 10.500 millones de pesos. O sea, están hablando de 1.300 millones de pesos más que lo ha asignado durante el 2021. A la Procuraduría General de la República, para el presupuesto del año que viene, hay un incremento de unos 1.200 millones de pesos con relación al presupuesto inicial del año 2021. Además, ahora en la ley 341.21 que se acaba de aprobar como reformulado del presupuesto del año 2021, se consignó una partida a 1.500 millones de pesos adicionales para la Procuraduría General de la República. Rosa, como anécdota voy a decir esto, así rápido, con relación a este tema. Hace unos años estaba con un ministro, en ese momento eran secretarios de finanzas, que manejaban todos estos temas de presupuesto, y él contaba que una serie de funcionarios, de directores de diversas dependencias, iban a sus oficinas a solicitarle que le incrementara su presupuesto. Y él contaba que la manera de quitárselos de encima era preguntándole, ¿y a quién se los quito?